Hola, el productor, ¿quién me ha hecho canciones a mí? Mi nombre es Lessing Kerglin. Durante siete años, giré en el mundo con el maestro Wilfrido Vargas. Algo que agradezco en mi vida, pero creo que es momento de empezar a brillar con luz propia. Y bueno, espero que todos ustedes conecten conmigo y los invito a que canten conmigo. Tengo pompones, que cual es increíble, es de cantarte aquí. ¡Ay! ¡Que canta conmigo! ¡Ay! 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 Entregaré en mi flor y todo mi amor por ti. Te veré caer en mi brazo loca de amor por mí. Y tú caes, tú caes, tú caes. Le dedaré caer, le dedaré caer. Yo te veré caer. Cómo se cayó un maquillito de su mata madurando El más alto de su mamá durante de caer Tú eres como un agua rama que se declaró al caer Y te veré caer, y te veré caer Y no sé cómo te atrevas a decirme a ver que no te hablo Sí, no sé cómo te atrevas a decirme a mí Que no tiemblas cuando te hablas Y si la mujer es cuando da el amor Todo lo que ha vivido en hacer un show como el mío Y no es un mío, esto no es un lío El que diría, la que se entera Que a mi manera era mi corazón Yo de fascino, así que bap, bap Ay, ay, ay Es como la bambina, el amor de mis amores I found out, te pasé the best Everybody know, know, who's the best Best of the east, best of the west Best of the south, best of the way You run, bap, oh, yo, my friend, no, they stop If we did that, just call me Take the stage, you gotta do it, do it, do it, come on I'm a bim, bim, a 걱, this guy's a good bitch I said, this guy's a good bitch, come on, baby I don't feel, I don't feel I'm a bim, ababy This guy's a good bitch, come on, baby I'm a bim, bim, a怪, I've been מ you I've been caught up with me, I've been caught up with me, come on, come on ¡Yeah! Lesslie, ¿estás bien, no? Estoy muy bien. ¿Por qué? No me estaba preocupando, está respirando. Estás muy feliz, muy emocionado. Totalmente emocionado. Y así, cuéntame por qué alguien, tu experiencia, has estado, mejor dicho, en cuantos escenarios, incontables escenarios. ¿Por qué estás aquí en Canta Conmigo? Mira, estoy muy agradecido con el maestro Wilfrido Argas. Lo adoro. Pero todo artista quiere brillar con luz propia. Esta es la ventana más importante de Colombia, del mundo para un artista colombiano, para que todo el país empiece a conectarse con tu música, con tu ser, con todo lo que es Lesslie Kerkle. Muchas gracias. De verdad. Estamos listos para revelar tu número. ¡Bien! 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 ¡Bien, Lesslie! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, enamoraste al jurado completo! ¡Muchas gracias! ¡Bien, gracias a ti por venir! Yo no me puedo ir sin pedirte algo, Paulina. Deseo que Colombia se aprenda mi nombre. Me gustaría que tú dijeras, ¡Lessie Kerklein! ¿Pero todos lo dicen conmigo? ¡Sí! ¿Quién está con nosotros esta noche? ¡Lessie Kerklein! ¡Sí! ¡Gracias! Empecemos con Pedro en la colina, por favor. Hermano, déjame salir de una duda. Primero, tú me dices que eres de Colombia. Tú estás seguro que eres colombiano. Soy colombiano. Porque, mira, te voy a decir una cosa. Esa afinación que tú tienes y esos agudos no son de este planeta. Te felicito porque yo, hasta el momento, en este programa, eres, para mí, lo mejor que se ha presentado aquí. Gracias por eso. Gracias. Te felicito por tu fuerza, por tu coraje. Y, bueno, tu nombre es realmente para que lo conozca el mundo y estás a otro nivel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. María, te veo muy emocionada. Lo máximo. Mira, yo pensé que nada más el maestro Jorge podía hacer eso, que era el hondureño que cantaba con Wilfrido y oírte a ti cuando se cayó un manguito de su palo. ¡Verdad! ¡Fue lo máximo! Mira, yo sé que de pronto la respiración es por la situación de los nervios, porque eso le pasa a uno con los nervios que se queda uno sin respiración, pero yo creo que tú te mereces un puesto aquí con nosotros. Gracias. No, mi hijo, esto ya... Y hasta Robson bailó, ¿no? Sí, bailó, pero al final me tocó robar. Me le puso de rodillas porque no me dejaba tocarle el botón porque ya está celoso. Yo espero hasta el último momento, pero yo no voy a hablar mucho porque para mí merece... ¡Todo bien! Bueno, yo no voy a hablar mucho. Déjame hablar. No merecía cien. ¡Oh, oh! ¡Prateceo, brasileño! Estoy hablando bien ahora. Robson, es que tú no te das cuenta que es Penelope. No, no, me dejan hablar. Espera. No merecía cien. Merecía mil. ¡Wow! Y Robson es de los más exigentes. Estoy completamente seguro que esta oportunidad me va a cambiar la vida. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Lesslie, quedas totalmente eximido del asesor de otro nivel y entras directamente a la competencia. Te felicito, lo lograste esta noche. Toda Colombia va a recordar tu nombre. Toda. Toda. Toda, toda. Un fuerte aplauso para él, por favor. Nos vemos muy pronto.